Buenos días, saliendo el sol, terminando de cambiar el último lote de ganado, ahora me voy a aproximar a la pastura para contestar el punto óptimo de reposo. En un momento en que no se encuentre mancha de fertilidad, no es difícil encontrar campos en que no se expresen las manchas de fertilidad, o sea, generalmente son campos que ya son alcalinos lo suficiente como para no sentir el choque de la orina, que es una bomba de nitrógeno, ¿no? La orina es realmente nitrógeno disponible directamente, contiene más de 2.000 substancias, y es hoy, para que ustedes tengan una idea de la potencia de la orina de la vaca, la bebida más consumida en la India. Estamos hablando de un país que tiene unos cuantos millones de habitantes, ¿verdad? O sea, la orina de la vaca no es fuerte e interesante exclusivamente para el suelo. La humanidad puede valerse de ellas y además está... Gracias, absolutamente comprobado de que regenera varias enfermedades, y nosotros la tenemos como aliada en la fertilización e incorporación de materia orgánica al suelo y la tenemos como aliada para ver el momento adecuado de entrar con los ganados a los potreros. El ganado se pone a pastar plácidamente, es la maravilla de entrar todos los días a un potrero nuevo en excelentes condiciones, ¿no? ¿A quién no le gusta encontrar un plato suculento de comida y una buena botella de agua fría para tomar? Bueno, venimos llegando a un potrero pronto. Y empezamos a encontrar los grandes grupos funcionales de pastos, los Paspalums, los Saxonopus, y muy probablemente aquí encontramos un pasto muy similar al que usted nos pasó. Vamos a ver cómo está este pasto. La encontramos, fuimos a verla en el potrero que está en punto óptimo de reposo según las manchas de fertilidad, la encontramos en su fase reproductiva y encontramos un hijo que está todavía en etapa vegetativa. Ya voy a explicar qué son esos dos momentos de la planta. Lo que sí podemos ver es que esta planta está con sus cuatro hojas, coincidentemente en un momento en que las especies guías que nosotros utilizamos acá, que son el Paspalum dilatatum y el Paspalum urbilei, que es este señor acá, que da una pastura espectacular y que es tenido como incompatible con este tipo de campos pobres, confirmando de que pobres son los manejos, no los campos, el muchacho está en punto óptimo de desarrollo. Ambas especies fueron encontradas en puntos diferentes del potrero, pero el potrero según la mancha de fertilidad estaría en punto óptimo de desarrollo. Esta planta no está adentro de una mancha de fertilidad. Sin embargo, tiene en su parte vegetativa cuatro hojas funcionales. Entonces, me inclino fuertemente a decirle que esta especie, que usted me ha mostrado en sus imágenes, puede darse muy bien en el campo y le puede servir como especie guía cuando usted la encuentre en su campo con las cuatro hojas funcionales en una planta que está en estado vegetativo. ¿Qué pasó acá? Esta planta en algún momento tiene que preservar su especie, ¿no? Entonces, usted la pastorea, la mantiene en estado vegetativo todo lo que puede, pero al llegar determinada época, de todas formas va a necesitar armar la semilla y va a pasar del estado vegetativo al estado reproductivo. ¿Qué pasa en el estado reproductivo? Puedes observar de que no hizo hojas. Se dedicó a semillar. Y eso es lo que podemos evitar con el pastoreo racional y mantener la mayor parte del tiempo a la pastura en estado vegetativo, lo que significa para nosotros mucho mayor digestibilidad y mucho mayor calidad de pastura. Y eso, a pesar de tener un número pequeño, que no se justifica tal vez del punto de vista agronómico, ¿qué vas a mejorar de digestibilidad? ¿Un 10, un 15%? ¡Caramba, amigo! Un 10, un 15% más de digestibilidad a la larga en el año es realmente una cifra bastante suculenta. Cambia los números. Cambia la estructura del engorde. Cambia la estructura de la ceba, de la recría, del levante. Cambia la estructura de la propia lechería. Entonces, contestando a su pregunta, es la especie que usted puede utilizar en su local para ver si está en un buen momento. Ahora voy a ir hasta la foto y voy a mirar cuántas hojas tenía en la foto que usted me mostró y vamos a descubrir si estaba en punto óptimo de reposo o no. Bueno, aquí aprovechando la madrugada para mandarles un gran saludo a todos ustedes, agradecerles la confianza. Yo no soy técnico, soy un simple productor, pero de todas formas me siento recompensado en esta vida por haber logrado la confianza de mis pares productores. Yo nací y me crié como productor siempre con el sombrerito bajo el brazo, escuchando al señor técnico que venía y me decía esto, aquello, y aquí vamos a hacer esto y allá vamos a hacer lo otro. Ha llegado el momento de transmisión horizontal de conocimiento entre los productores y creo que este curso va a ser un antes y un después en todo esto. Entonces no me queda más que agradecerles y decirles que sigo en un ejercicio de responsabilidad con las cosas que les estoy diciendo. Yo lo hago en mi campo, tengo la demostración de que se puede lograr, lo asesoro en varios otros campos y qué casualidad que en todos esos campos da resultado. Entonces volvemos a la conclusión de que no existen campos malos, hay malos manejos, eso lo podemos cambiar. Me voy a mi casa que ya es el momento de tomar un mate con mi familia. Muchísimas gracias y la seguimos en el curso. ¡Gracias! Gracias. Gracias.